¿De quién es usted, pues, don Chabellito? ¿De quién es, pues? Yo soy yo toda. La ña Tanchito dice que... Cuando estaba chiquita les enseñé a bailar. ¿Qué es ella, dice la ña Tanchito? 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 ¡Vamos! 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 Ni bailas para estar enamorada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.